¡Tienes mujer! ¿Quién quiere que le lea la fortuna? Arturo. ¿Tú, guapetón? ¡Qué bendita la suerte que acompaña a esos ojos tan lindos! Pero triste. Déjame que te dé alguna alegría, chiquillo. ¿Dónde más no traes? No, no, perdón, pero a mí no me gustan esas cosas. ¡Ay, hombre! ¡A ver! ¡Mi arma! Pero si esta mano no baila, ¿por qué no puede? ¡Ah! Tu vida va a cambiar de golpe. Te vas a convertir en un hombre con mucho dinero. Muy poderoso. Pero la desgracia te acecha, ¿sabes? Y el amor, al igual que llega, se va. Tienes una sombra negra encima. Cuídate. Ay, bueno, ya. Intensidad. Ya. Tranquilo que eso es parte del show. No te preocupes. Ya. Dígame, señora. Si te mandé a llamar es porque Verónica no está bien. Ya sabes que tuvo una crisis nerviosa y se desmayó en el hospital. Ay, sí, Dios mío. Algo fuera de lo normal. Octavio es psicólogo y está tratando de ayudarla. Pero para eso necesita algunos datos sobre sus antecedentes familiares. Sí, señora. Dígame, ¿qué necesita saber? En tu familia. O en la del padre biológico de mi hija. ¿Hay alguna persona que haya padecido de trastornos mentales? Ay, no. No, no, señora, que yo sepa, no. Pero, pero, ¿con eso usted me está queriendo decir que Verónica puede ser que tenga algo grave o...? Espero que no. Pero estoy preocupada. Más ahora que sea empeñada en venir al rancho a montar. Espero que sepas ocupar tu lugar. ¿Bueno? Hola, Arturo. Soy yo. ¿Qué pasó, chaparrita? ¿Dónde estás? Voy para la casa de la playa. Necesito verte. Claro que sí. Ahorita mismo nos hago para allá. Me pregunto qué estimula a los caballos. Pues es un instinto, patrón. Además, para eso los entrenamos, ¿no? No debe ser tan simple, Méndez. ¿Cómo ha tomado el personal la reducción de sueldos? Pues le tengo que ser sincero, jefe. Hay muchas personas inconformes. A propósito, gracias por mantener el mío, ¿eh? Pero si alguien se entera, pues me puedo meter en problemas. Nadie tiene por qué saberlo. Nadie. Oiga, jefe. ¿Eso significa que los del junco, pues, están a quiebra? ¿Necesitan dinero? No. Ellos no, pero yo sí. Y esta es una manera de lograrlo. Por eso voy a cambiar todos los proveedores por otros que me dejen buenas ganancias. Pues, si se ponen a pensar, jefe, entre eso y las apuestas, pues ya luego, luego va a tener su propia fortuna, ¿eh? Así es, pero en el fondo son pequeñeces, Méndez. Lo que realmente quiero es la fortuna del junco sin tener que compartir un centavo con nadie. Acabo de ganar mi apuesta. Tal vez por esto corren los caballos. No soportamos tener nada ni a nadie a nuestro lado porque queremos ser siempre los primeros. Les voy a cobrar, ¿no? Y con ustedes, el regreso más esperado por todo, la reina de la noche vuelve a su trono, bienvenida Patricia Rubio. Esa mujer es una pantera en el escenario. La reina es el animal más bello que yo he visto en mi vida, roya. Yo sé que siempre estás escondiendo la verdad cuando le dices que tú la quieres. Pues yo creo que toda la raza piensa como tú, compadre. Mira nomás, regresó el éxito al Palenque Night. De nuevo a reventar. Es dinamita pura. No tarda esa mujer en ser mía de nuevo. Yo creo que eso mejor se lo preguntas al nuevo dueño. Mira. Amor escondido. Tú no quieres que se sepa la verdad. Amor escondido. Yo no sé a quién tú quieres engañar. Amor escondido. Porque nunca tú me has dejado de amar. Amor escondido. Y en tus sueños siempre me vas a buscar. ¿Qué hubo? Vine a ver a mi reina a cantar. Sí, está bien. Bienvenido. Al fin, tus días con la reina están contados, Samuel. Esa mujer volverá a ser mía. Si quieres lo arreglamos de una vez. ¿Por qué? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué? ¿Quieres que lo mandes a tarde? No, Roger. ¿Cómo crees? Para nada. El señor Rey es bienvenido. Puede entrar aquí cuando quiera. Yo no tengo broncas con él. Es más, para probarlo el primer trago va por cuenta de la casa. Que lo disfrute. Buenas noches. Yo soy la reina de la noche. No me vengan con reproches. Soy la reina de la noche. No me vengan con you. Este es el aniversario de la compañía de publicidad que manejamos nosotros en nuestras revistas. Mira, muy bien, pero... Toda la gente está como muy rara, ¿no? Como muy...